Cuba Información Bueno, aquí tengo uno de tantos titulares estos días aparecidos en la prensa española. Por ejemplo, Obama llega a Cuba para acelerar la transición a la democracia. Lo leemos en El País, en el buco insignia de, supuestamente, de la socialdemocracia española, pero con una línea absolutamente de derechas en materia de información de política internacional. En El Mundo leíamos también otro titular, Obama exige democracia y derechos humanos a Castro. Y bueno, tantos otros titulares que leíamos estos días, no digamos ya en la prensa nominalmente de derecha o de extrema derecha, como el ABC español y tantos otros diarios en el mundo, por supuesto en las cabeceras de Estados Unidos. Y sobre todo incidiendo en el asunto de los supuestos presos políticos en Cuba. Hubo una rueda de prensa en la que participaron el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Y curiosamente, las únicas preguntas, o prácticamente la única pregunta que fue dirigida al presidente Raúl Castro, fue por parte de un periodista norteamericano en relación a la existencia de presos políticos en Cuba. Primero, me gustaría preguntar por qué no se hizo esa pregunta también al presidente Obama. Porque en Estados Unidos hay presos por motivación política cerca de 500, sin contar los que están en la prisión de Guantánamo, que son otros cuantos más. Y curiosamente, leemos en El Mundo, en un artículo en el titulado Estados Unidos replica que en Cuba claramente hay presos políticos. Este titular, en otros medios de comunicación, aparece incluso sin la palabra Estados Unidos. Es decir, en Cuba claramente hay presos políticos. Es decir, la versión de la Casa Blanca, la réplica que da la Casa Blanca a Cuba, es convertida en información, en cabecera de muchas noticias en los grandes medios internacionales. Se da, por verdad informativa, la propia versión de la Casa Blanca. Pero lo curioso es que en la misma noticia del diario El Mundo, que es el diario que publicaba este titular, dice que según la Amnistía Internacional, ahora ya no hay presos de conciencia en las cárceles cubanas. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, realmente si hay presos de motivación política, los hay en Cuba, los hay en Estados Unidos, los hay en el Estado español, los hay en muchísimos países del mundo. Después, horas después de toda esta situación, se publicaba en la prensa de Miami la existencia de una supuesta lista de presos políticos de hasta 47. Pero si uno repasa esa lista de presos supuestamente políticos, vemos que la inmensa mayoría de los que se pueden determinar son por actividades de violencia, con una vinculación política, es decir, con un fin político, la desestabilización política en Cuba, pero son actos de violencia. Por eso Amnistía Internacional no reconoce presos de conciencia. Pero ese tipo de presos, de vinculación o de origen político, pero por actos de violencia, existen en todos los países del mundo. Pues vamos a comentar este asunto que se ha convertido en verdad informativa. En Cuba existen presos políticos. Los ríos de tintas que han corrido en torno a la manera en la que han interpretado los periodistas y luego los medios de comunicación en general, lo que se han dicho en las diferentes declaraciones, etc., ha sido desde luego increíble. O sea, podemos leer en los diferentes periódicos, pero también asistimos en los telediarios a ecos, porque en realidad lo que dice uno lo repite en 20, no se contrastan, tienen fallos internos, es decir, fallos de escritura, que es bastante triste, etc. Entonces yo creo que no se le puede dar mayor importancia a la que le estamos dando en realidad. Es decir, no tienen ninguna legitimidad moral para hablar de lo que verdaderamente están transmitiendo. Con el tema de los presos políticos es bastante curioso, sobre todo las declaraciones que hacía el portavoz del Departamento de Estado. Y voy a destacar dos cositas. Una de ellas es cuando decía, no sé si tenemos una lista exhaustiva de los presos políticos de Cuba, que es bastante curioso porque Estados Unidos hace lista de todo. Y bien exhaustivas. Y muy bien exhaustivas, porque hasta hace un par de meses, Cuba era uno de los países que integraba la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Por lo tanto, es bastante curioso que no tengan una lista de esto, que parece también una manera de lavarse las manos ante los medios de comunicación. Por otra parte, citaba a continuación John Kirby, que es el portavoz del Departamento de Estado, que claramente aún hay personas detenidas por razones políticas y eso sigue preocupándonos. Es un tema que planteamos de forma regular. Es también bastante curioso porque en realidad creo que es una interpretación, pero creo que es una cosa que Estados Unidos se ve como obligado prácticamente a decir ante los medios de comunicación que se lo preguntan. Porque si verdadera, vamos a ponernos en el supuesto de que hubiera presos políticos en Cuba, tampoco esto sería un impedimento para que Estados Unidos hablara con ellos. Porque hay presos políticos en Marruecos, hay presos políticos en Arabia Saudita, que son acérrimos amigos de ellos desde hace muchísimos tiempos. Hay presos políticos en España. Es decir, no creo que eso sea verdaderamente un impedimento para hablar. Es decir, creo que es una cosa que lo preguntan los medios de comunicación y ellos han de responder como sea y sueltan ese tipo de barbaridades. Y por otro lado también el tema de las diferentes cosas que se han dicho, por ejemplo, en el mundo, etc. La Fundación Nacional Cubanoamericana calificó de desfachatez que Castro negara la existencia de presos políticos y presentó una lista de 47, que es lo que mencionabas tú. El directorio democrático cubano se sumó con una lista de 52 presos políticos. Es decir, a ver si se consensuan, porque si no va a pasar como cuando les bajaron el sueldo a las damas de blanco que terminaron peleándose entre ellos. Es decir, es bastante cómico lo que están llevando a cabo estas organizaciones que ven también peligrar su discurso contestatario, porque también van a bajarle la financiación que ellos van a tener y es bastante curioso como las ratas son las primeras de bajar del barco. Y por otro lado también, en el fondo creo que lo que más le fastidia a Estados Unidos, porque destacaba Obama que ellos mantienen conversaciones con países que tienen sistemas políticos diferentes, ponía el caso de China, etc. Creo que una de las cosas que deberíamos de ponernos esas gafas a la hora de mirar cómo se están llevando a cabo estas negociaciones es que lo que más le fastidia a Estados Unidos no es que Cuba tenga un sistema político diferente, sino que haya tenido la dignidad de levantarse contra ellos en la revolución. Es decir, que eso lo haya hecho un país del sur, que lo haya hecho un país integrante de su patio trasero en aquel contexto, es verdaderamente lo que más le calienta a Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es una de las cosas que deberíamos de tener a la hora de mirar cómo se están desarrollando estas negociaciones. Y bueno, creo que si hubiera un verdadero análisis político en los diferentes medios de difamación, lo tendríamos que leer. Bueno, otra muestra de cómo el país, por ejemplo, se ha convertido ya en los últimos años en el aparato de propaganda de la Casa Blanca en idioma español. Dice, la rueda de prensa, se refiere a la rueda de prensa conjunta entre Barack Obama y Raúl Castro, de más de una hora, era una reclamación de la Casa Blanca, un ejercicio de libertad de prensa que también forma parte de la agenda estadounidense en estas conversaciones. Es decir, el país se suma a la mesa de negociaciones como aparato de propaganda de la Casa Blanca. El gobierno cubano tuvo que aceptar esa petición. El presidente cubano tuvo que responder preguntas sobre democracia y derechos humanos. Y bueno, luego ya le pone el velo de misterio y de película de miedo. Dice, en dos ocasiones, asesores se acercaron al podio a Raúl Castro a aconsejarle. Se desconoce qué le dijeron. Mila, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo en realidad solo vi un poco la defensa que tuvo Raúl Castro cuando le preguntaron sobre los presos políticos. Y si hablamos de delitos políticos, a nivel internacional, muchísimos países tienen unas leyes mucho más duras que las de Cuba con aquellos presos políticos. Es decir, con aquellas personas que cometen delitos políticos, como ha sido, por ejemplo, en Inglaterra, en aquellos tiempos con los irlandeses, cuando aquella huelga de hambre de aquellos presos políticos que muchos murieron. España con el tema de sus presos políticos también, que estaban violando derechos humanos con la ley Parot. Y una serie de hechos que destacan que Cuba moralmente siempre ha sido un país en que los derechos humanos, si se ponen a criticarle, pues ha sido uno de los países que más ha respetado lo que es la parte de derechos humanos. Bueno, entonces, bueno, yo creo que la lista de presos políticos en Cuba es cierto que no existe. Es evidente a estas alturas. Y aquellos presos que los últimos que soltaron en su momento fue hace como dos años, tres, cuando el gobierno español trajo un avión lleno con presos políticos y sus familias aquí en España. Y cuando ya les quitaron también lo que decía Iván, a las damas de blanco le bajaron el sueldo y a los presos políticos aquí le quitaron esa compensación económica que le daban y estuvieron haciendo huelga ahí en el centro de Madrid. Es decir, que eran unos presos que evidentemente, más que ser políticos, eran unos presos que les convenía ser presos políticos para poder escapar de la isla, porque no les interesaba vivir allí. Como muchas personas que por situaciones económicas han tenido que emigrar. Por esto han sido unos presos con mucha cara, con mucha jeta, que se le han ingeniado un poco para querer desacreditar a Cuba y querer desmoralizarla a nivel internacional a conveniencia particular y económica, vamos, de ellos. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Estamos analizando la visita ya concluida del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba, la isla rebelde, revolucionaria, socialista, solidaria siempre. Hay que estar indignados. Yo creo que todas las personas de bien, todas las personas honestas, las personas que conocen la historia, no solo la historia de Cuba, sino la historia de los Estados Unidos como potencia imperialista, tienen que estar indignados con el discurso del máximo representante visible del imperialismo norteamericano. No cabe duda que se trata de un hombre escogido por su inteligencia, por su carisma y, desde luego, dejando muy atrás, pretendiendo dejar muy atrás el nefasto legado de su predecesor, George W. Bush. Obama, sin duda, es un hombre inteligente y tiene, digamos, esos recursos de seducción y también de oratoria que permite a determinados públicos esa seducción, ese encantamiento, ¿no? Y, desde luego, que lo utilizó en el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana. Yo quiero recordar algunas perlas que dejó Obama. Primero, el discurso bien armado, medido, de acuerdo a la lógica imperialista coherente, pero, en esa lógica imperialista, sobre todo, contra Cuba, está la retórica cancina, gastada, de democracia, derechos humanos y también, en todos sus discursos, se analizamos, parte por parte, donde mezcló, o sea, hizo una mezcla, ¿no?, de alabanzas y después, de introduciendo las pretensiones del imperialismo norteamericano bien claras, o sea, quedó en el discurso Obama bien claro cuáles son las intenciones, los propósitos, los objetivos con respecto a Cuba. Quien no lo haya visto, pues, tiene que ir a una escuela, tiene que reciclarse, porque quedó clarísimo y ante eso, tanto el gobierno revolucionario como el pueblo cubano tiene que actuar. Sí, importante la visita, importante todo este proceso que está teniendo lugar, porque, desde luego, es una aberración el que exista un bloqueo económico, financiero y comercial y que una potencia como Estados Unidos y como cualquier otra tenga un territorio ilegalmente ocupado contra la voluntad del pueblo y gobierno cubano como es la base naval de Guantánamo en la provincia del mismo nombre. El discurso Obama, reiterativo, ridículo, diría yo, porque se está dirigiendo al público la sociedad civil cubana, mucha retórica, muy vacío y mentiroso. Es falso de necesidad ese discurso por cuanto, primero habla de desconocer la historia. Hay que desconocer la historia. Nosotros, el pueblo cubano tiene muy presente la historia, como tiene muy presente las luchas heroicas del pueblo durante tantos años por alcanzar su verdadera libertad, independencia y soberanía y sobre todo los muertos. y hay que tener y dentro de esos muertos no solo desde el siglo XIX en la lucha por la independencia sino los causados por las acciones terroristas desde los Estados Unidos hacia Cuba y también hay que decir que bueno, la cifra 3.478 muertos 2.099 discapacitados mutilados y los daños causados por el bloqueo este bloqueo económico, financiero y comercial suman 121.000 millones de dólares que no es bobería ¿eh?